¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Hoy Jesús le dice a Nicodemo, Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en él tenga vida eterna. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, pues ha rechazado esa luz que vino al mundo. Pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. El único deseo de Dios, su único anhelo para con los hombres, su gran empresa es salvar. Jesús es el don de Dios Padre a la humanidad. Es el regalo más grande, el mayor bien que el hombre puede poseer. Por eso, unirse a Dios es vivir y separarse de él es morir. Y como el demonio sabe eso, busca constantemente que nosotros nos separemos de él y vivamos al margen de su voluntad. De ahí que constantemente esté buscando maneras para que pequemos y rechacemos la luz. El problema del mundo y el único mal del hombre no son las enfermedades, los desastres naturales, los reveses de fortuna, ni ninguna otra calamidad que podamos sufrir. El único verdadero mal es el pecado que nos aparta de Dios. Sin embargo, ante ese pecado que cometo, Dios siempre está abierto a ofrecerme su perdón y su misericordia. El problema viene cuando yo, por mi soberbia y rebeldía, me cierro a esa luz y prefiero seguir en mis tinieblas. En la historia de la pasión lo vemos muy claro. Vino Jesús, y hubo muchos judíos que lo acogieron, e incluso gentiles y pecadores, y recibieron la vida. Pero hubo otros que no quisieron aceptarlo, y entre ellos se contaban algunos fariseos, sacerdotes, escribas, doctores de la ley. Prefirieron seguir en su error. No quisieron aceptar que eran ellos los que estaban mal. No quisieron aceptar la doctrina de Cristo, y por eso Jesús no pudo hacer nada. Veamos varios ejemplos. Judas y Pedro. Los dos eran apóstoles, elegidos por el mismo Jesús después de una noche de oración, amados por Él de una manera especial. Los dos pecaron gravemente. Judas traicionó al Señor, y Pedro lo negó con juramento. Sin embargo, Jesús estaba dispuesto a perdonarlos a los dos. Pedro efectivamente se arrepintió, reconoció su pecado, y se abrió a la misericordia de Dios, y hoy es santo. Judas, en cambio, se cerró. No quiso reconocer su pecado. No quiso pedir perdón, ni abrirse a esa misericordia. Por eso se desesperó y se ahorcó. Otro ejemplo. Los dos ladrones que estaban crucificados con Jesús. Ambos eran malos, por eso recibían la pena de la crucifixión. Uno murió maldiciendo, endurecido en su pecado, insultando a Jesús. El otro se arrepintió, reconoció su mal, y también se abrió a la misericordia de Dios. Hoy es San Dimas, y está con Jesús en el paraíso, como Él mismo se lo prometió. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que siempre, mientras vivamos, vamos a tener pecados, debilidades, caídas, miserias. Pero si yo reconozco, me arrepiento y pido perdón, Dios me perdona, me lava con su sangre y me salva. Pero si me niego a reconocer que estoy mal, si sigo echando la culpa a los demás, a las circunstancias, o simplemente no me da la gana de arrepentirme, Dios no puede hacer nada. Pidamos a la Virgen que no permita nunca que nuestro corazón se endurezca y se cierre a la luz, sino que si caemos, volvamos siempre nuestra vista hacia la misericordia de Dios y aceptemos su perdón.